Luego de más de 20 años de polémica por el contrato ilegal que une a los activos del municipio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Plantas de Tratamiento y Redes con la empresa Expo S.A., el juzgado segundo de Oralidad de Cúcuta resolvió el asunto mediante sentencia del 28 de abril de 2015, reformada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 12 de junio de 2017, dentro del trámite de acción popular instaurado en 2011 por el abogado ocañero Henry Pacheco Casadiego. De nuevo se hace eco al tema del futuro de los servicios públicos de la ciudad y los analistas le ponen la lupa. Entregarle el acueducto, la administración del acueducto de Ocaña a un privado. Entonces eso no es nuevo, eso es del 2017. Y lo que en últimas es importante hacer el reproche es que si él lo sabía en el 2019, ¿por qué no lo dijo en campaña? Esa falsedad no se debe aceptar en el municipio de Ocaña. En análisis ante el proceso que se conlleva en medio del trámite, sobrevino la destitución del cargo de la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, una de las más interesadas en sacar adelante la concesión del agua antes de la terminación de su mandato, por lo que el trámite de la licitación nuevamente se empantanó. Lo que quería la acción popular que presentó el doctor Henry Pacheco hace 11 años en el municipio de Ocaña, era que el contrato mediante el cual el administrador, o sea la empresa que administra el acueducto, porque lo que es el municipio es el acueducto como tal, las redes, las plantas de tratamiento y las licencias ambientales, que eso lo administrara una empresa que tenga el control de la alcaldía y que el contrato que une a ese administrador y a esos bienes de uso público fuera un contrato legal, porque el contrato que se había hecho en 1994 entre la alcaldía y Expo era ilegal porque era un contrato de arrendamiento que no está contemplado en la ley 80 de 1993. Entonces no solo, aunque el fallo sugiera la concesión, lo importante es que en el fondo lo que se debe cumplir es la ley de contrataciones estatales, es decir, la ley 80 de 1993 y aparte de la concesión existen otras formas de contrato estatal mediante la cual se puede prestar el servicio de acueducto de alcantarillado sin que el municipio pierda la dirección de un bien estratégico para los socañeros y para la sociedad del siglo XXI que es el agua. En este contexto manifiestan los analistas que la dirigencia departamental y municipal tienen mucho que explicar sobre estas extrañas consistencias sobre un negocio que vale más de 300 mil millones de pesos.